Saludos comunidad biocéntrica. El tema que hoy traigo a la comunidad es el juego de la vida. Es un tema que lleva ya unos días dándome vueltas en la cabeza y en el sentir, porque me parece muy interesante desarrollar qué quiere decir exactamente el juego y qué tiene que ver con la vida, con la vida inglés. He encontrado un poema de Rolando Toro que se titula Entregarse al juego, que es un poema hermosísimo y que me va a gustar compartir contigo y irlo desgranando un poquito. Porque en él hay muchísimo contenido y habla mucho de cómo era Rolando Toro. En la poesía es cuando podemos expresar realmente nuestra alma, porque la poesía es como el lenguaje del alma. Es un palabra sin filtro de alguna forma. O palabras ya en un proceso de alquimia que han podido sintetizarse adentro vivencias para que pueda emerger una palabra poética llena de sentido, que es el caso de Rolando Toro. Entonces, como para introducirte en el juego de la vida, y que después te voy a compartir el poema y vamos a desarrollarlo, quiero hacerte una breve introducción para entrar en el tema del juego desde la danza de la vida. Que una de las grandes preguntas de todos los tiempos es que nos hacemos los humanos, aunque no todos, pero que en realidad es la gran pregunta, es ¿qué es la vida? Entonces, Rolando Toro, entre otros muchos, por supuesto, pero como este es un canal para la difusión del principio biocéntrico, en realidad, de la biodanza y más allá de ella, pues vamos a hablar de lo que Rolando Toro, que es el que de alguna manera postuló el principio biocéntrico, o sea, la vida al centro, que no es un pensamiento que fuera el suyo, que ya sabemos que viene de la década de los 60, con todo el movimiento de ecología y de la ecología profunda, que fue surgiendo en la medida en la que todas las promesas de paz y bienaventuranza después de la segunda guerra mundial no se fueron cumpliendo y no solo no se cumplieron, sino que además cada vez estaba todo como más manipulado y resurgiendo el movimiento el movimiento de la contracultura en la que formaba parte del movimiento hippie y todo el movimiento de los universitarios en todo el mundo, en realidad, pues es allí donde surgen nuevas maneras de ver y donde surgen los inicios de lo que hoy conocemos como biocentrismo, o sea, la vida en el centro, a partir de un regreso a la cultura de la tierra. Y de ahí nace el movimiento de ecología y de ecología profunda. Bien, entonces, a partir de esta pregunta de qué es la vida, Rolando, como ya he dicho, y otros muchos, empiezan a hablar de la danza de la vida. Entonces, la danza de la vida, esta palabra danza, la tenemos que entender tal y como está concebida por Rolando Toro. No es el movimiento estético que hoy conocemos, que forma parte de una visión, o sea, de una disciplina artística que tiene sus maneras de hacerse y sus normas, sino la danza entendida, como dicen algunos, que viene de la palabra original francesa, dancer, y otros dicen que de la palabra francesa que está aludiendo a movimiento de aquí para allá, En realidad, hay muchos estudiosos de la etimología de las palabras que apuntan a que el origen no es francés, sino que más bien viene de la cultura germánica, cuando en realidad son ellos, el pueblo germánico, el que vuelve a recuperar la danza que es uno de los lenguajes primigenios, antes que la palabra, de la expresión del ser humano. Y son los pueblos germánicos los que la rescatan y la vuelven a popularizar después de toda una represión del malentendido cristianismo, porque además el cristianismo original, no el catolicismo apostólico y romano, sino el cristianismo originario, por decirlo de alguna manera, donde Cristo estaba vivo, por decirlo de alguna forma, Jesús, representando al Cristo, pues las danzas eran parte de las eucaristías, eran parte de la vida, como los cantos, la danza es original en la expresión humana, y no solo en la expresión humana, sino en la expresión de la vida, cuando las aves están en el cielo y danzan al aire, en esas ondas maravillosas de grandes manadas, cuando las vemos en esas danzas que en realidad no sabemos si tienen un sentido, pero que por sí misma ya están, ya tienen sentido, solo por la belleza. La danza que se genera en los árboles, en las hojas de los árboles, en el movimiento de los árboles, del bambú, de las olas del agua, en fin, o sea, la danza es algo que es un movimiento que va para aquí y para allá, es originaria. Pero, bueno, se dice, hay varias versiones del origen de la palabra. El caso es que cuando se habla de la danza de la vida se habla en este sentido, o sea, es el movimiento de ir de un lado para otro, desde una visión poética, desde una visión poética en el que ese movimiento es un movimiento que expresa no solo una belleza por sí misma, por la propia contemplación, sino está expresando un lenguaje, el lenguaje de las aves, el lenguaje de las danzas de cortejo entre los animales, es una manera de comunicar, aunque estas acepciones de la comunicación y todo esto es como que se entienden más adelante en la historia, pero este es el fundamento. Y están relacionadas con la música, con la música que tiene que ver con instrumentos naturales, instrumentos naturales, y que antes de que existieran de por sí los instrumentos, o sea, la sonoridad, la instrumentalización, de alguna manera, si podemos decirlo así, por supuesto, de la música, de la naturaleza, es el viento, los pájaros, las hojas cuando se mueven, incluso las olas, la lluvia, en fin, esto es una musicalidad, pero cuando hablamos de danza asociada a los humanos, estamos hablando de una danza que va acompañada por música, por una música tribal, en sus orígenes, de tambores, de flautas, bueno, de instrumentos de cuerda que se hacían con los ligamentos de los animales, en fin, de todas esas cosas, y después, con una música, pues mucho más elaborada, por instrumentos más elaborados por el hombre, por la artesanía. Entonces, déjame hacerte un paréntesis en el que si estás sintiendo un sonido de fondo, es porque tengo el ventilador y que hace un poco de calor, espero que no sea molestoso. Entonces, sigamos. Esto es lo que Rolando Toro, aludiendo al principio biocéntrico y a la vida, es como él la percibe. Ya te digo, muchísimos más también, pero hablando de Rolando Toro, es como él la percibe, es la danza de la vida, o sea, ¿qué es la vida? Pues una danza, una danza. Entonces, y de ahí, pues bueno, de ahí podríamos hablar del origen de la palabra biodanza y tal y cual, pero este no es el, no es, el post no va por ahí, ¿eh? El tema va centrado a la danza, o sea, como una introducción del juego de la vida. Entonces, hay culturas, en la hindú sobre todo, de la India, en la India, la cultura de la India, por ejemplo, tiene muy claro que la vida es un juego. Entonces, que la vida es un juego es algo que se oye a menudo, dentro de un contexto filosófico quizás, pero también en otros. Entonces, la vida es un juego. En la India, incluso, tienen un juego ancestral muy antiguo, estamos hablando de al menos 6 o 8 mil años, que se llama el Lilá. Es un juego muy concreto, es un juego muy concreto, con 72 casillas, que este es un número sagrado, que tiene que ver con unas filas, en fin, y es un juego muy hermoso, muy hermoso, y es un juego iniciático, en el que, a partir de entender que la vida es un juego en el que somos jugadores y somos el juego a la vez, que esto es la rompedura, dijéramos, de cabeza, que somos a la vez lo mismo, somos jugadores jugando el juego que a la vez somos. Jugadores y juego es uno. Entonces, esto es un, pues eso, esto rompe, rompe la cabeza, literalmente, pero bueno, de eso se trata también. Entonces, me gustaría como profundizar en esto, porque tiene muchísimo que ver con el principio biocéntrico, con la biodanza y con la propuesta de educación biocéntrica, y con todo lo que tiene que ver con el biocentrismo. Cuando podemos entender que el juego es así como la danza, probablemente es difícil poderlos separar en la función que ejercen, en el aprender, en el ejercitarnos, en qué es la vida, en aprender cómo surgen las cosas, cómo se hacen, en aprender y aprendernos qué es la vida y qué es el vivirla, de alguna manera, está implícito el juego. El problema del juego es que lo hemos, en la sociedad actual, y ya desde hace unos cuantos años, que el juego se ha reducido a un concepto muy limitado y muy encapsulado, donde el juego tiene una función lúdica, y quizás todavía perdura la percepción del aprendizaje con los niños pequeños, en educación infantil, pero después es que se pierde el juego. Porque entramos en una perspectiva del juego, que ha sido realmente, como hemos sido educados y educadas, que es la de la competitividad, el del ganar, el de vencer, el que se pierde, el que se gana, pero desde un lugar de competición, y desde una visión de guerra, una visión bélica, donde se ejerce el que gana es el que tiene el poder. Y esto, en realidad, no es el juego. O sea, lo hemos convertido, culturalmente se ha convertido en esto, en algo en el que se gana y se pierde, y hay unos que ganan y unos que pierden, y por tanto, son mejores que los otros, en este sentido, y tienen más poder y más beneficios de todo. Y el verdadero sentido del juego es la esencia de la expresión del ser humano. Cuando estamos, por ejemplo, en el vientre de nuestra madre, evidentemente, no estamos jugando a la pelota, pero hay un juego, hay una danza en sí misma, en el líquido amniótico, hay una danza de movimientos que a la vez es un juego de experimentación, donde el bebé descubre su dedo, se lo chupa, agarra los pies, explora el límite con codazos, con patadas. Entonces, esto es una expresión del juego que puede ser danza, que es danza, en realidad. En la actualidad, la danza que hoy conocemos como esta palabra, como esta palabra. La danza se diferencia, dijéramos, porque la entendemos como una disciplina expresiva y que está sujeta a una serie de patrones, de normas, de disciplina en sí mismo, o sea, como de ejercicio, de repetir los mismos pasos dentro de una estética concreta, diferentes estéticas, y curiosamente se diferencia del baile, la palabra, se diferencia del baile, porque el baile son movimientos libres cuya finalidad es el goce. Entonces, danza en sí mismo libre de los aspectos culturales, o sea, entendiendo como danza de la vida, que es a lo que estamos hablando, es goce en sí mismo, de la misma manera que el juego es goce, porque es la expresión natural de la vida y basta con que observemos a los animales, sobre todo a los mamíferos, a los leones, a los monos, a los gatos, a los perros, por supuesto, a los caballos, a los delfines, a las ballenas. Entonces, observando la naturaleza, vemos que la manera de aprender a vivir es a partir de la de la experimentación como el juego de vivir. Los cachorros de leones, por ejemplo, pero más cerca, incluso, y esto puedes ver en documentales de la vida natural, pero también puedes verlo si tienes la oportunidad en perros, y si tienes la oportunidad de ver cómo se manejan en la camada con la mamá, cómo los enseña, cómo juegan entre ellos. Y esos juegos son el juego de aprendizaje, el juego de aprendizaje de saber cazar, de saber expresarse, de saber reconocer la autoridad, de aprender de cómo educan las mamás, la mayoría de veces y a veces también los papás, hablando del mundo animal, cómo los educan con una, podríamos decir, con una paciencia y una amabilidad extraordinaria, extraordinaria, y es a partir del juego y sobre todo del contacto, sobre todo del contacto. Entonces, ¿qué ocurre en el ser humano cuando se culturaliza tanto y perdemos y perdemos la validación del contacto y la sacralidad del contacto? Porque, en realidad, cuando estamos hablando de sacralidad, quizás te pueda parecer que estamos hablando de algo que tiene que ver con la espiritualidad, pero es que es incluso muchísimo más que todo eso, porque no hay nada que no sea sagrado, ni nada que no sea espiritual. Entonces, hablar de espiritualidad está muy bien, pero también, bueno, o sea, deberíamos acostumbrarnos a incluirla de una manera natural en toda la visión, comprendiendo así que lo material y lo espiritual es lo mismo, o sea, no podemos separarlo, tienen diferentes maneras de expresarse, pero es exactamente lo mismo. Bien, entonces, vamos a pasar, por decirlo, para ir haciendo vía, vamos a pasar al poema de Rolando Toro, porque me parece muy significativo la manera en la que expresa el entregarnos al juego y es de ahí donde, de alguna manera, podemos decir también desde una visión más occidental, si quieres llamarlo así, que la vida es un juego. Entonces, por supuesto, hay un universo para profundizar solo con la palabra juego, solo con la palabra juego, pero vamos a centarnos en el poema de Rolando Toro porque da mucho de sí, da mucho de sí y nos explica también mucho cómo era él, cómo es esa persona que escribe este poema, cómo percibe la vida, qué dimensionalidad tiene. Entonces, el poema se llama Entregarse al juego y dice así, empieza el poema, dice, entregarse totalmente al juego, este es el secreto de nuestra gloria, entregarse sin reticencias al juego, al juego de recibir la inmensidad y cuidar de ella como nosotros cuidamos de un niño, entregarse a la misión imposible de simplemente dar frutos, dejarse llevar por el rocío sin otra opción que el éxtasis porque ser parte del juego es ganarse a sí mismo. Bien, entonces, el poema es este, entonces, vamos a ir desmenuzándolo un poquito para disfrutarlo, para disfrutar realmente de de esos mensajes encriptados que hay en la poesía. Entonces, dice, entregarse totalmente al juego. Cuando estamos hablando de entregarse totalmente, estamos hablando de un grado de confianza tal que no hay no hay ninguna condición ni ninguna limitación porque habla de totalmente. Entonces, entregarse totalmente ¿a qué? Al juego, dice Orlando Toro. Y el juego es disfrute. El juego es danza. El juego es aprendizaje. es curiosidad, es creatividad, es discernimiento, es la capacidad de trascenderlos y de trascender las cosas. Y cuando dice entregarse totalmente al juego, este es el secreto de nuestra gloria. de nuestra gloria. ¿Y qué quiere decir gloria? Pues gloria está hablando de de un estado de conciencia de plenitud, de un estado de éxtasis consciente, de un estado de vivencia, de de belleza, de sublimación. Y entonces dice cuando nos entregamos totalmente al juego, este es el secreto de nuestra plenitud. de nuestro ser en el mundo. Porque ser en el mundo pasa por sentirnos no sólo bendecidos, sino ser la bendición misma. Y esto me parece a mí realmente extraordinario. Y el poema continúa y dice entregarse sin reticencias al juego, de recibir la inmensidad. La inmensidad. Qué palabra tan hermosa. O sea, aquello que es que no podemos abarcarlo. imagínate si es grande y es hermoso y sin reticencias, sin reservas. Entregarnos a eso que tiene que ver con la inocencia, con el juego del niño que está más allá del pensamiento, sino que es movido por el propio juego que es. Entonces dice recibir la inmensidad y cuidar de ella, de esa inmensidad, como nosotros cuidamos a un niño. Y esa inmensidad nos está hablando de por supuesto de la vida, por supuesto de la vida, pero no sólo de una vida que está fuera, sino de la inmensidad que hay dentro. Y esta es la gran asignatura pendiente de ir acostumbrándonos a a nuestra inmensidad. Porque estamos tan acostumbrados a vernos pequeños y pequeñas, a vernos ínfimos en comparación a la realidad que es inmensa de aquello que somos. Y si no, o sea, claro, sólo basta observar la naturaleza, pero si además observas nuestro cuerpo humano desde nuestra propia biología, no hace falta que te vayas a la espiritualidad, porque está presente. Cuando empiezas a observar, está presente porque no hay cómo desligar una estructura biológica absolutamente extraordinaria e inmensa, inmensa. O sea, un universo mismo en nuestra biología individual en nuestra corporalidad, donde hay millones de seres vivientes que beben, que se alimentan, que procrean, que luchan, que se enfrentan, que desaparecen, que aparecen, que se restauran dentro de nuestro estómago, de nuestras células, todo, o sea, a niveles absolutamente microscópicos, extraordinarios. Entonces, si nos dedicamos realmente a investigar y creo que es una de las cosas necesarias para entender qué es la vida y sobre todo los que nos dedicamos a la educación, a la facilitación de procesos, pues estudiar qué es la vida porque es la manera de poder no sólo entenderla, sino de vivenciar qué es todo lo que propone el principio biocéntrico para luego transmitirlo y compartir el saber porque no tiene ningún sentido acumularlo para nada, no tiene ningún sentido. Entonces, dice, cuidar de esa inmensidad como nosotros cuidamos de un niño. ¿Cómo cuidamos a un niño? Estamos hablando de de no de las excepciones. Estamos hablando de lo natural como es cuidar a un niño. Pues con lo mejor de nuestra expresión, con sostenerlo, con sostenerlo, con cuidarlo, con darle lo que necesita para que para que no sólo se nutra de la leche materna y el calor humano, para que en cada gesto pueda sentir la alegría de vivir en cada célula suya y en todas a la vez. Esto es cuidar a un niño. Y nosotros y nosotras seguimos siendo niños y niñas. O deberíamos seguir siéndolo, aunque nos hubiéramos olvidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la inocencia. Entonces, pueden haberte pasado un montón de cosas en las que haya podido peligrar realmente la inocencia. ¿Por qué? Pero es el camino. No hay otro. Si has perdido la inocencia o te se ha quedado escondida y ya no la recuerdas apenas, es momento de recuperarla. ¿Cómo? De la mejor manera que puedas y seguro que vas a encontrar la fórmula si te pones a ello. Entonces, cuidar la inmensidad. Recibir la inmensidad y cuidarla. Acostumbrarnos a que somos inmensos y acostumbrarnos con amabilidad, con cariño, como cuando cuidamos a un niño, porque somos también eso. Entonces, dice entregarse a la misión imposible de simplemente dar frutos. Esto a mí me parece maravilloso. La misión imposible de dar frutos. Entonces, claro, entregarse a la misión imposible. ¿Qué es lo que da un fruto? Frutos. O sea, desde un punto de vista biológico, pues sería el árbol, ¿no? El árbol que da frutos. Y entonces, entregarse a dar frutos quiere decir exactamente que te entregues a lo que eres, no a lo que debes ser o deberías ser o esperan que seas o tú te has impuesto que debes ser por la cultura, por las enseñanzas, por las vivencias, por todo. Pero, más allá de todo eso, todo eso, hay un algo que está dentro de ti que es tú, soy yo, que es la que va a dar los frutos reales no lo que esperan de mí, no el crecer, reproducirme, casarme, tener un coche y morir con una pensión y todas estas cosas que forman parte de la vida, por supuesto, y está muy bien, está muy bien que sea así, yo no estoy despreciándolo, lo que te digo es que la vida es mucho más que eso y vamos hacia allá porque también la vida nos está diciendo que este concepto del vivir que nos han enseñado que es el validado está caducado, no tiene recorrido para adelante ya, está desmoronándose, entonces el recorrido pasa justamente para lanzarse al juego, a la aventura casi imposible, como dice aquí Rolando Toro, de simplemente dar los frutos, entonces dar los frutos es dar aquello que tú eres que es gozo, ese es el fruto, por eso las sandías son dulces, por eso los melocotones son sabrosos, por eso todo lo que viene de la tierra es delicioso, en realidad, ¿por qué? porque es genuino y porque está basado en, podemos decirlo así, está basado en el goce de vivir, el juego de expresar lo que somos, entonces en el humano lo tenemos complejo, porque nosotros tenemos la característica de el libre albedrío y eso no lo complica todo más, por supuesto, nos hace ser seres muy complejos, y de ahí todas las confusiones y todas las historias, porque cuando no hay esa emocionalidad que nos pierde y que nos arrebata y nos hace tomar decisiones que quizás no son las más adecuadas y nos llevan a un camino mucho más doloroso o más largo para llegar a una meta, bueno, pues lo tenemos más complejo más complejo en nuestra manera de ser de humanos, pero también es muy emocionante en el sentido de poder disfrutar de esa vivencia, no para perdernos en ella, sino para disfrutarla y para aprenderla, para saber discernir si eso realmente está de acuerdo con el fruto que yo estoy generando en la vida, si está relacionado con el gozo y en el placer, ese es un fruto genuino. Todo lo que no tenga que ver con eso va a ser híbridos, va a ser híbridos y están bien, pero no es lo mejor de lo que somos y de eso se trata de la vida, de ser aquello que somos y siendo aquello que somos es como ir mejorando esa versión que hemos creado de nosotras mismas. El poema sigue diciendo dejarse llevar por el rocío. Mira el rocío. El rocío es el fenómeno físico también llamado sereno, hermoso, en el que la humedad del aire se condensa en pequeñas gotas al contacto con una superficie fría o por la disminución repentina de la temperatura. O sea, cielo y tierra jugando a expresarse. Frío, calor. Esas aparentes oposiciones están jugando y en ese juego se encuentran en ese juego, en esa danza se encuentran y expresan. Entonces, la vida en sí es ese juego de el dar y el recibir, pero sobre todo del recibir. Porque físicamente, te voy a contar algo que ahora mismo me surge de... si nosotros observamos dónde está el corazón, que realmente es el gran órgano del cuerpo que nos da la vida con la pulsación de dar y recibir, el corazón está situado más a la izquierda de nuestro tórax. Entonces, en la izquierda es el dar y en la derecha está el recibir por una cuestión de estructura de nuestro cerebro, de... o en fin, de los hemisferios y las cuadraturas que nos componen. Entonces, en la derecha está el recibir y por qué el recorrido es más largo. No porque cueste más, no. Es porque hay mucho para recibir. el corazón sintetiza toda esa información y damos la síntesis, o sea, la alquimia de lo que hemos recibido para que se manifieste de la mejor manera en la Tierra, en el mundo del fenomenológico. Entonces, no sé, a mí me parece muy bonito. Y el rocío, estamos hablando del rocío. Dice, dejarse llevar por el rocío sin otra opción que el éxtasis. Porque ser parte del juego es ganarse a sí mismo. Y aquí, Rolando, usa el ganar. Pero fíjate cómo lo usa en modo reflexivo. ganarse. O sea, cuando yo juego a la vida, aprendo cuáles son sus normas, cuáles son sus leyes, no las del humano, que esas ya las sabemos, que cambian cada dos por tres, sino las leyes de la vida, que son inmutables, por un lado, son cíclicas y orgánicas, por otro lado, y son, en nuestra condición de humano, son, están sujetas al azar, a la incertidumbre. Y eso es, y cuando todo eso se junta y lo podemos ir elaborando con la experimentación desde el juego, no desde el drama, que es lo que hacemos casi siempre. Cuando empezamos a disponibilizarlos y disponibilizarnos internamente a una vivencia de juego danzante de la vida, donde no hay castigo ni recompensas, que esto es de la cultura judeocristiana y de otras, pero que no deja de ser una invención de alguna manera humana por conveniencias económicas, políticas y sociales, cuando trascendemos eso y podemos tener una mirada más abarcativa, una mirada amplia, más allá de la dualidad, sin perderla de vista. No se trata de discriminarla o de desfavorecerla o incluso de despreciarla, no, o sea, se trata de convivir con ella y acostumbrarnos poco a poco o rápidamente como tú que puedas, vaya en realidad, acostumbrarnos a vivir desde las dos energías de la vida, desde la energía de la muerte entendida como un desaparecer para aparecer, como la vida misma, o sea, no hay ningún parto en el que no hayan que desaparecer cosas que nos sirven para que aparezca otra y eso es el parirse y el ejemplo tenemos cuando se paren criaturas de la especie que sean, o sea, cuando nacemos estamos muriendo a un estado de conciencia, a un estado líquido, o sea, donde estamos en un entorno acuoso, o sea, acuático, y pasamos a un entorno seco, entonces, morimos a esas sensaciones, a esa sensación de suspensión para densificarnos, o sea, hay una muerte y una vida, no podemos polarizarnos ya más, porque la polarización nos lleva a olvidarnos de la otra parte, y si olvidamos la otra parte, estamos perdidos, esta es la sensación, entonces, voy a volver a leer, y ya llevamos mucho rato con el vídeo, entonces, voy a volver a leer la genialidad de la poesía de Rolando Toro, que dice, entregarse al juego, entregarse totalmente al juego, este es el secreto de nuestra gloria, entregarse sin reticencias al juego de recibir la inmensidad y cuidar de ella como nosotros cuidamos de un niño, entregarse a la misión imposible de simplemente dar frutos, dejarse llevar por el rocío sin otra opción que el éxtasis, porque ser parte del juego es ganarse a sí mismo. Entonces, la verdad es que tengo aquí un montón de apuntes más, porque ¿qué me ocurre a mí cuando preparo los temas? Lo que hago es los escribo, escribo y escribo a mano, porque cuando escribo a mano, y esto también tiene que ver con el dar y recibir que hemos hablado antes, cuando escribo a mano ¿qué estoy haciendo? Mi mano, yo escribo con la derecha, mi mano derecha no solo está soltando, o sea, sino que estoy recibiendo a la misma vez, entonces, en esta mano, cada vez que yo escribo una letra, una palabra, estoy dando y recibiendo al mismo tiempo, no me ocurre lo mismo cuando lo hago en el ordenador, primero, porque es un medio frío, una pantalla, porque están todos los dedos y yo particularmente, yo no fluyo, o sea, mi pensamiento, mis reflexiones, mis sentidos, mi sentir, no está en la misma disponibilidad que cuando lo hago con ordenador, y entonces, tengo aquí como, bueno, cuatro páginas, en realidad, de las cuales solo he dicho en este vídeo que llevamos 47 minutos ya, unos cuantos minutos, pues, solo he hecho en realidad solo dos páginas, entonces, bueno, pues, quizás en otro vídeo siga ampliando este tema, si así realmente también os interesa, o sea, que también, si quieres, déjame un comentario y entonces así también voy sabiendo los intereses que tenéis. Muy bien, te recuerdo que tengo un canal de Telegram donde, bueno, se llama Universe Biocentric, donde allí comparto información que tiene que ver con el paradigma biocéntrico, o sea, no solo son cosas que yo hago, o sea, estos vídeos y así, sino que son cosas, otros documentales, películas, libros, cosas que yo considero que están, que hablan, o sea, que expresan el principio biocéntrico y me parece interesante y las comparto. Entonces, si tienes interés, pues solo tienes que suscribirte, unirte al canal, es gratis, no implica nada, lo que sí, bueno, que tengas Telegram, por supuesto. Y otra cosa que también quiero decirte es que, si por si no lo sabes, todos los lunes nos reunimos en un espacio virtual de ocho y media de la noche hasta las diez en horario de la península ibérica en Agora Biocéntrica, que es un lugar para aprendernos, a movernos, a expresar en nuestras aulas, en nuestras clases, en nuestra vida, en realidad, desde el principio biocéntrico. Entonces, usamos los temas que tratamos, siempre usamos el método integrativo biocéntrico de la educación biocéntrica, porque, francamente, me parece de lo mejor que hay. desde la perspectiva al mundo al que estamos yendo del paradigma biocéntrico. Muy bien, pues, la, la, o sea, incorporarte a Agora, pues, escríbeme por correo electrónico y yo te envío toda la información. Gracias por estar aquí y que disfrutes. Amor y servicio. Gracias. Gracias por ver el video.